La Policía Nacional informó la noche de este jueves que uno de los supuestos integrantes de la banda motorizada que asaltó a un ciudadano en el sector Los Ríos, Distrito Nacional, fue muerto en medio de un enfrentamiento con agentes adscritos al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra las Personas. Según informaciones, otro de los cómplices resultó herido y un tercero quedó detenido. El presunto delincuente abatido es Ronnie Guzmán Burgos, el meloso, de 19 años, quien de acuerdo a la institución también, era buscado de manera activa por su implicación en el hecho donde dos hombres resultaron muertos y otros tres heridos durante un enfrentamiento entre bandas rivales por alegados asuntos de drogas, ocurrido el pasado 4 de abril del 2022. En este hecho, resultó herido Luis Alberto Pérez Alcántara, A. El Mello, y detenido Ángel Miguel Brito, Papa, quien tenía en su contra la orden de arresto no 0053, octubre 2022. De igual manera resultó detenida para fines de investigación una joven de 19 años, cuya identidad se hace reserva, a quien se le ocupó tres celulares. La institución del orden precisó que Guzmán Burgos, el meloso, era buscado mediante la orden de arresto no 0235, abril 2022, por el homicidio de Johan Manuel Concepción Torres, de 22 años. Al oxiso le ocuparon una pistola, calibre 9 milímetros, la cual portaba de manera ilegal.